De regreso con más Acipsia Noticias más temprano y como todos los miércoles me da muchísimo gusto saludar a la distancia a nuestro doctor en pensiones, don Jaime Gutiérrez. Don Jaime, ¿Cómo está? Muy buenos días. Gretel, muy buenos días, amable tele y radio audiencia, a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias, don Jaime, un gusto estar con usted también esta mañana y pues bueno, siguen llegando las preguntas del auditorio y aquí tenemos una que ya seleccionamos, ¿Le parece si le doy lectura? Bienvenida a esa pregunta. Muy bien, aquí nos dice, ¿Hay alguna forma de recuperar mis cotizaciones al Issste de mil novecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y uno? Resulta que no me aparecen esos años y tampoco me dieron oportunidad de elegir en qué régimen quería estar. Me dejaron en décimo transitorio, actualmente cotizo al IMSS y me interesa para por lo menos completar mis quinientas semanas para poder pensionarme. El dato que nos comparten, don Jaime, tiene sesenta años, esta persona. Bien, mire, esta pregunta tiene muchas implicaciones y prácticamente cada renglón puede requerir un una respuesta. Sí, una respuesta. Cuando él dice que que si hay forma de recuperar las semanas que cotizó entre el ochenta y siete y el noventa y uno, definitivamente que sí hay forma de recuperar esas semanas y para recuperar esas semanas tendría que presentar unos documentos que emite la dependencia en la que él trabajó, que se llaman hojas únicas de servicio. Esos son los documentos oficiales que presentados al Issste le van a acreditar el tiempo computado con esa y comprobado con esas hojas únicas de servicio. Dice, resulta que esos años no le aparecen y que no le dieron oportunidad de elegir décimo transitorio. Bueno, pues muy sencillo también. ¿Por qué no pudo elegir régimen cuando ello se pudo hacer? Porque él se encontraba separado del servicio desde mil novecientos noventa y uno y solamente pudieron elegir régimen de pensión quienes se encontraban en activo al treinta y uno de marzo del año dos mil siete. Fueron las únicas personas. Entonces, esta persona no tiene por qué estar en décimo transitorio porque no se cumplían los requisitos. Entonces, pero puede recuperar esos años de servicio que él tiene por ahí. Sí, sí los puede hacer y eso tendría que él regresar al servicio activo, cotizar al menos un año de trabajo, regresar la indemnización global que le que le dieron y de esa manera lo van a colocar en el sistema de cuentas individuales ISTE y de ahí sí va a poder hacer portabilidad al seguro social para que se las tomen en cuenta para pensión el día que decida. Pero tiene que hacer todo ese proceso. Si no lo hace, no hay reconocimiento de años de servicio. Don Jaime, ahora bien, aquí comenta igual que actualmente él ya está cotizando al IMSS. Sí, puede hacerlo de manera simultánea, puede hacerlo de manera simultánea en su trabajo del seguro social, puede tener algún trabajo también en el gobierno federal que lo den de alta al ISTE y debe cotizar por lo menos un año para que puedan reconocer el tiempo laborado allá en los ochentas, pero presentando también los documentos que avalen que ese servicio sí lo realizó y por eso tiene que acudir a la dependencia en la que trabajaba y solicitar las hojas únicas de servicio donde pudiéramos decir, les tienden el documento oficial que acreditan que sí laboró ese año y por consecuencia es por lo que debe luchar por recuperar. ¿Qué documentos son estos que nos comenta don Jaime? Esas hojas únicas de servicio son unos documentos que piden las dependencias o entidades en que prestan sus servicios los trabajadores que cotizan al seguro social. Entonces, en esas hojas de servicio vienen todos los datos generales de la persona, viene su fecha de entrada, su fecha de salida, el puesto que ocupó, el sueldo básico que devengó y durante todo el tiempo y pues vienen firmados definitivamente por quien dirija la dependencia ahora, digo, no en aquel entonces porque pues ya pasaron muchos años y el sellito con la aguilita, eso hace que el documento sea oficial. Así es, este proceso don Jaime para que nos comentaba de solicitarlo, de ir a la institución, ¿es tardado o cuánto tiempo aproximadamente se lleva? Bien, como en todo trámite burocrático aquí en nuestro país lleva sus días, pero al final de cuentas, si a él le interesa recuperar ese periodo, esos periodos cotizados, pues definitivamente tendrá que hacerlo, porque de otra manera no hay forma de pedirlo por ningún otro medio más que de manera presencial o a través de algún apoderado. Así es, ahora sí que respondiendo a cada una de las dudas que tenía esta persona, pues de alguna manera, la primera es, sí puede, sí puede recuperar esas semanas. Ahora bien, aunque tenga sesenta años, don Jaime, eso no pasa nada, no importa. No importa la edad, ¿verdad? Al contrario, entre más pronto se apure, mejor porque va a llevar su tiempo, sí, no digamos quince días, veinte días, quizás le lleve un mes, dos meses, tres meses, para obtener las hojas únicas de servicio. Luego, él tiene que reintegrarse al servicio activo otra vez y cotizar cincuenta y dos semanas sin un año, es decir, que no va a ser tan fácil a menos que tenga las palancas, las relaciones por ahí, un yerno que sea diputado, que sea senador, o que sea líder de alguna organización gremial, que lo puedan colocar prácticamente nuevamente en el liste y poder así recuperar el derecho a esos años de servicio comprobados con las hojas únicas de servicio. Perfecto, pues ahí está esta información, esperemos que sí haya quedado claro y sacado de dudas a esta persona que nos hizo llegar este mensaje, sin embargo, don Jaime, a quienes tengan algún tema relacionado con esto, ¿cómo pueden comunicarse con usted? ¿Cómo les pueden contactar para alguna asesoría? Con mucho gusto pueden escribirnos a mirretiripensión arroba gmail punto com o bien a nuestro WhatsApp noventa y nueve noventa y nueve diez cero cinco cincuenta y cuatro. Excelente, pues ahí quedó esta información, don Jaime Gutiérrez, nuestro doctor en pensiones, como siempre, muchísimas gracias y un gusto platicar con usted esta mañana. Un placer saludarles, fuerte abrazo a los compañeros del staff. Igualmente, don Jaime, hasta luego, buen día. Hasta luego. Nosotros con esta información, vámonos a la pausa, como siempre regresamos, todavía hay mucho más aquí, en Cips de Noticias, más temprano.